qué tal gente, vamos a grabar un capítulo de Resident Evil 2, el 3.2 de campo de ejecución, que luego pasamos a los 3.2 apellido del señor Elefantito, así que estaba para Elefantito parece que ya hay eje todo organizado, porque hay que matar 2 Majiris, no, 3 Majiris o motosierra, así que yo creo que este de acá no se alcanza, en caso de que no se alcanza, bueno, estamos completando por si acaso yo, este de acá, este de acá me apunto, bueno, salimos a la guerra poneme, me ha llevado un mapita, muy importante bueno, salimos, 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 salimos vamos a grabar esto, vamos a ver hay que estar preparados, uy, ahora se viene me parece que es hora de... es hora de que los cuadritos salgan a comer a ver, vamos aquí, en el cuello en el cuello hijo de puta, te moviste acá no tengo a este este ahhh pero vamos a dispararle a este que son los que lanzan ah, ahí viene uno apunten siempre hay que mantener la mira a la altura del cuerpo esa, si listo a ver, estoy en el cuello a ver toma eso a ver a ver a ver a ver a ver peck shot listo es así como hacen las cosas, pochi no hay tanto bravo a ver 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 qué hay ocurrido eso talibuño, que mirito ¿cómo le veo en una cabeza? Vamos a tomar todo lo que nos traemos porque hace falta de todo, vamos a llevarlo, se nos vienen todos ahora. Ah, y tengo escopeta nueva, habría que probarla, ah no, esta nueva. Bastante bien la escopeta. Acá creo que usamos esto, vamos a usar esto, parece que no quieres disparar, toma eso. Uy, se lo di, le di abajo, headshot, uy acá viene otro bicho, listo, toma eso, lo recargamos, vamos a entrar y recogar, y acá voy a acomodar el sentido, igual no sé si usar esto contra el Magiri. No sé cómo voy a matar al Magiri exactamente esta vez, es todo un tema matar al Magiri. Súbete la balsa y yo giraré la manivela. Bueno, no tengo otra persona en quien confiar, así que espero que llegue. Eh, no me abandono. Tengo que recoger eso, pero no cambio el paso. Tengo que recoger eso. Tengo que recogerse. Tengo que recogerse. ¡Ah, los Corcorillos! ¡Abre los Corcorillos! ¡No, los famosos, los famosos! Uy otra, ya estuvo cero, casi me ha dado Llegamos Vamos, vamos, vamos Ya tenemos un fucking work A mí se me hagan que no quiera trabajar Yo lo hice para grabar y de que ayer no pude grabarlo No, bueno, sí lo grabé pero me salió mal Todo iba bien hasta que le cortaron la cabeza a Josh, así que Era Josh a quien había que proteger y el fucking Magili lo mató Y hoy me voy a vengar Sí Y vamos, y vamos Sí 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 Acá creo que hay que hacer una lectura rápida Lectura rápida Listo Estamos informados Sabemos por Que hay zombies por todos lados Que el mundo está jodido Yo estoy jodido Ah, acá hay un emblema Listo Sigamos, sigamos No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo Bien, llegan a provocar entre los pasos, entre las hierbas Solo Oro Tengo la cachita Tengo la cachita, salgo la cachita Me parece ver No, no hay más Uy, ahora sí se pone Ahora viene lo bueno No sé por qué cambié Ay, creo que me hubiera quedado con la Con la Con la Con la Ah, mira ahí Bueno, entonces el boss en este En este capítulo se quiere Así que, vamos a matar. Tengo que pasar rápido. Madre bicho. Muy duro. Está bien. Pero voy a ser ganado. Se levantó, se levantó. Uy, carajo. Lleva, no puede reventarle así que está de cerca. Bien. Bueno, aquí tiene las caras de balas. Vamos. Ya no tenemos mucho tiempo. El tiempo es dinero. Ah, mira, acá hay un pendejo que me quiere disparar. Mueve por huevón. Ahí se vienen los magiles. No hay un pendejo. Uy, no hay un pendejo. No hay un pendejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay un pendejo! Ya, ahí está. ¡Ah, está ahí. No dieron mierda Encima no tengo balas para enfrentarme a mi armadura Complicadísimos Complicadísimos, por favor Pero nos gusta el peligro, así que vamos a ver Qué manera de desperdiciar balas lleva Estoy hablando de Tomar todas las cosas Ah, así te quería ver Así te quería ver Llevan a poner un caramba Habría que usar esto Y bueno, se nos viene el Magiri Aquí Lo que me desespera del Magiri es que... Uno le dispara y... Y no se destine por nada Y no se destine por nada Un parque Un parque Y no se destine Blanco Un parque Un parque Otro gancho Una pura pistolita, ¿eh? Un parque Un parque Un parque bastante 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 a ver se nos acaban las balas se nos acaban las balas así así se pelea así se pelea va toma eso zombie matas uff ya me estoy cansando de darle los golpes pobre marido listo vamos me gante unas 20 balas pero casi que valió la pena eso después se lo doy a Shea que no tiene un carajo hay que cerrar acá no 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 el otro el otro está en la en la base eso donde está el no hay que subir otra vez por las escaleras no 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 ahora viene no 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 ahora viene no igual que no igual que no tiene muchas balas soy yo así que no sé si con esto me alcance igual tengo la escopeta pero no compone con escopeta vamos hay que tener fe hay que tener fe hay que tener fe prohibido para pagar los ojos concentración a full sangre fría sangre fría no 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 ah encima se pone acá en la puerta hijo de puta i i no 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 i i i i A ver si están en la misma táctica Ay, las dos balas y las dos Bien, lleva Uy, como zapaste eso Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que nos corte la cabeza Uy, como zapamos ahí, es increíble Ven, lleva, que nos va a restaurar ¿Dónde está? No, 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 no Corre, corre, corre Sí, hijo de puta Se nos acaban las balas Vamos a usar la escopeta Uy, como zapamos esto Vamos a hacer cara a cara con el Magir Bueno, ahora Me queda este arma de acá Que lo vamos a usar para La Magir, que está con Dios La querimos bien Esa magia, increíble Ah, ahora voy a desactivar Pero bastante bien Le pegamos a Magir Cara a cara con el saludo Debe ser uno de los peores Biches que pueda haber acá en este Debermavir Como por cierto Es para tenerle Uy, el sangre es fría El sangre es fría Listo, a ver Ahora si vienen 5 miserables balas Acá nos complican las cosas No tenemos municiones No tenemos municiones Para la vista A ver Muy bien Muy bien Sí Voy a despedir para acá Ah, no Voy a despedir A ver Que salgan los muchachos Oh Está muy malo Vamos a llegar Vamos Ah, se levantó Vamos Vamos Lleva Sin piedad Yo me quedo con todo Porque yo voy a hacer Que le haga el aguantarme Ahí Vamos a bien Salto Rompemos 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 Bien Llegamos a la parte Donde hay que proteger a Josh Así que Prohibido Descuidar a Josh Donde hay que proteger a Josh Claramente con eso Esto me parece No 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 Soy tío No sé ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo llegaste aquí? Estuvimos en el puerto Cuando nos atacamos Y entonces Bueno Yo terminé aquí Bueno, más negro Menos charla Más acción ¿Dónde hay que ver? ¿Dónde hay que ver? ¿Cómo matan a los vistas aquí? ¡Oh! ¡Oh! No Seríamos los otros tres ¿Por qué no hiciste el retrito? Yo digo No tenemos mucho para ellos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Se va el tiempo 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 ¿El amigo? No me quedo Hasta que encuentro a Irving Y descubro ¿Qué diablos está pasando aquí? Uy Qué peligro Qué peligro Vamos Donate Ciudad Qué peligro Se va el tiempo No No, se salve la puerta No No Colbert Me Colbert Otro Disculpe Los Innovator ¡Bol! 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 Casi me tira la lampa en la cabeza Eso, el tech shot Me parece que lleva no sabe usar las granadas Así que no sé por qué se las vuelve No se las vuelve, pero no te dejes que el Gata ¡Vamos! 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 Voy a meter una fecha de la cara A ver si no me hagan algo porque... Imagina... ¡Lleva! ¡Quedate conmigo allí carajo! No podemos dejarlo solo al pobre No te hacerte zombi asqueroso Debería reventarlo... Ya que vamos a hacerlo... ¡Ah! ¡Aquí, pero! ¡Vamos, denme algo, denme algo, denme algo! ¡Y! ¡Se guardó el mío! ¡Oh, estábamos! ¡No, es mi esposo, tío! ¡Visto! ¡Mierda! ¡¿Qué haces, tío?! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Me confundé un poquito. ¿Pero qué es que se me complica esa parte? Extrañamente, extrañamente. ¡Adiós! ¡No, no, tranquilo! ¿Estás conmigo? ¡Estás conmigo! ¡Ah, el son de asqueroso! ¡Bien! ¡Llega! ¡Me sorprendo, me sorprendo! ¡Ahora! ¡Ese es para mí! ¡No, no, no, no! ¡Ese es para mí! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien yches! ¡Ese es para mí! ¡Vamos! bueno, es aquí donde y y y y y y y y Vamos, 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 vamos Tapamos, tapamos Somos jugar, somos jugar, vamos Bien, carajo, bien Mirá que me parece que hay que Ay, Dios Pensé que ya venía el camino donde Había que ir a matar A subirse al botecito Y matar a Iri ¿Dónde va a llevar la retincha? Ven para acá, carajo Ah, qué complicado Qué complicado que es esa Me van a hacer sufrir hasta el final Vamos ya, que estamos en esta parte Nos queda 15 minutos aproximadamente Para terminar este episodio Este capítulo Hay un barco Parece que hay un barco de este lado Encima estoy sin bala ¿Por qué no viene Sheva? La respuesta es como... Ay, se viene lo bueno Sheva, ¿tú...? ¿Tú...? Uy, ahora hay que... Al otro lado Ah, como... ¡Ah! 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 Tengo mucho tiempo de quedarnos Me dejamos en esta lucha No hay aquí Corremos, corremos A ver, todos juntos Goodbye The. 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 The aura The. 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 We can't kill We can't kill We can't kill Ah... Oh... You know what I mean? Uy, te demoré un montón Vamos, córreme, córreme, córreme La puta madre Perrito Por hijo de puta Uy, qué miedo que estoy Wow, ya, me sorprendió Me sorprendió No Tranquila, tranquila Estás conmigo Genial, tengo una bala y encima la recargo Sí, prisa Wuhuuu No, pensé que... Ah, bastante bien Bueno, señores Así es como... Se hacen las cosas Este capítulo va con cariño para Lucho Para Luchinho Eh, precisión 81.1%, una S Enemigos vencidos, 55 veces muertos, 0 Tiempo, 25.1, 32 segundos Y me sale una B Y me sale una B Bueno, gente Bueno, gente, cuídense Espero comentarios De lo que les pareció este video Igual, tienen que traerle algunas cosas Pero bueno, ya se verá más adelante Bueno, cuídense Los quiero, chao No 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 No